Martes 5 de Julio, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 32 al 38. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñándolas en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO En el corazón de este evangelio está la compasión que brota del corazón de Jesús y se refleja en su mirada, en sus gestos, en su acogida. Jesús que ve nuestro corazón, Él sabe que muchas veces, tanto el hombre como la mujer, son atormentados, primero por sus propias debilidades y temores, por el mal también que se hace presente y que rondan nuestras vidas. Él se sirve de estas flaquezas humanas para engañar y ofrecer falsas seguridades, que terminan no por liberar al alma, sino por esclavizar al hombre y dejar que la oscuridad lo invada. Jesús pone su mirada en este hombre del evangelio y se compadece para así lograr arrebatar las almas confundidas por el mal y abrazarlas con su amor de misericordia. El mal que parecía reinar termina por retirarse y sucumbe ante la presencia de Dios. La compasión es nuestra mejor tarea de fe y nuestro mejor desafío para con los demás. Para lograrlo solo hay que dejarse amar y perdonar por Dios para que lo que recibimos podamos darlo sin medida. Quienes hemos estado en el barro y hemos sido sacados de él podemos entender el dolor y la fragilidad de los que sufren. La compasión la compasión que brota del corazón de Dios es una mirada una cercanía un gesto de apoyo sostener a los frágiles para decirles que solo no están. Esto lo hace Jesús en cada instante con nosotros para que también nosotros lo hagamos con los demás. aquí estamos Señor para que compadecidos por ti salgamos al encuentro de los hermanos. Danos Señor tu bendición para que seamos compasivos como lo has sido tú con nosotros. Gracias Señor por tu palabra. Adiós.